Que todos los cartageneros se sumen a estas fiestas, que revivan este mes tan bonito como es el mes de mayo con los galileos en nuestras tradiciones. Quiero deciros que este año las fiestas siempre tratamos de superarnos una comisión con la otra e intentamos mejorar. Invitar a todo el mundo que quiera participar y que quiera venir, que todos los días son súper interesantes y muy importantes para nosotros, que nos acompañen y que participen de nuestras fiestas, que está todo el mundo invitado.